Música Hace unos días mi compañera diputada de la fracción parlamentaria de Morena y un servidor realizamos recorridos por varios poblados del estado de Chihuahua, de la sierra específicamente acudimos a Huachoshi, Urique, Crin, Shinipas, Huasaguares y Uruashi y en todos ellos encontramos un comentario muy coincidente entre pobladores de esa región en el sentido de que estaban siendo amenazados de ser separados de los programas de beneficio social correspondientes a Prospera y también del Seguro Popular si se les detectaba participando en manifestaciones en contra del gasolinazo es una situación que consideramos muy delicada, muy grave que incluso podría tipificarse como la comisión de un delito y consideramos urgente ir a ese punto a esta honorable diputación permanente para que sea el conocimiento de las autoridades evidentemente estas acciones afectan de manera determinante los resultados de los mecanismos de medición de pobreza que sirven para reflejar la realidad y tomar decisiones de políticas sociales y bueno, tienen como objetivo desalentar la participación de los ciudadanos en las manifestaciones de derechos que tienen consagrado en la constitución y que le está siendo violentado a partir de estas prácticas es por eso que el grupo parlamentario de Morena hace un respetuoso llamado al titular de la Delegación Estatal de Desarrollo Social licenciado José Luis de la Madrid Pérez así como el delegado estatal del programa Prospera licenciado Pedro Ignacio Domínguez Cepeda para el pronto esclarecimiento y además también al director general del Seguro Popular doctor Basilio Barrio Salas para el pronto esclarecimiento de esta situación el cese inmediato de estas prácticas hostiles y en su caso de la separación de sus cargos de quienes estén realizando o que estén llevando a cabo estas acciones y la consignación de quienes no sean funcionarios también y que estén participando, amenazando a los ciudadanos de todos estos poblados posterior a las visitas que realizamos a los poblados de la sierra también aquí algunos manifestantes nos manifestaron que en algunas zonas de Madera, Camargo y Delicias también se estaban llevando a cabo estas acciones entonces consideramos que deben cesar inmediatamente y permitir la libre manifestación de las ideas y la participación de todos los ciudadanos sin condicionamiento en los programas antes mencionados muchas gracias si me permite el diputado Pedro Torres de Estado también solicitarle que dentro de este movimiento el movimiento que ustedes tienen sobre la emisión de no sé qué organización tiene la señora Socorro Ramos Banda quien interrumpió una entrega de recursos precisamente de Prospera en la ciudad de Madera argumentando que se estaba obligando a las personas precisamente a no participar si ustedes tienen los elementos necesarios para poder fundamentar esta práctica háganla ante las instituciones pertinentes y bueno también pedirles a esas personas que dejen al personal de Prospera al personal de CEDESOL realizar su trabajo en pasividad y no interrumpir como lo hicieron la entrega de apoyos que tuvieron la semana pasada el 31 de enero de 2017 no sé quién es la persona a la que hace referencia diputada por eso pero no sé si pertenece a algún grupo que esté relacionado con Morena o con un servidor o con mi compañera diputada Leticia Ortega Maynes pero los comentarios que yo le digo fueron muy generalizados y no sólo de personas que pertenecen a Morena sino de ciudadanos comunes y corrientes y la situación es muy muy delicada yo creo que sí deben analizar si lo están haciendo que se hacen esas hostilidades y bueno yo si está en mis manos averiguar quién es la persona que usted me dice que es un solo caso con mucho gusto la apoyo en ese sentido porque también considero que no debe haber ni por parte de los funcionarios de estos programas ni por parte de ciudadanos la interrupción de los beneficios de estos programas que se han despegado